El cine mexicano está como está o sigue como sigue. Esta noche, además de Alejandro, tuvimos, como siempre, la compañía de La Peralta, que nos respondió una buena lectura. Pasamos de un momento gratos escuchando a María Luisa Mendoza. Lamentamos una vez más la ausencia de nuestro laureado creador de imágenes Osvaldo Zacate. Como les digo siempre, al terminar la hora 25, si usted le saca algún tema como este del cine mexicano, se ha tratado aquí, que alguna persona como Alejandro Pelayo Rangel sea invitada a tratarla, moléstese, envíeme aquí a Canal 13, Periférico Sur 4191, Delegación Tlalpan, Colonia Fuentes del Pedregal, Código Postal 14140, Ministro del Instituto Federal, una tarjeta postal, un correograma, un telegrama, una carta, sugiriendo temas, sugiriendo nombre de personas, y en la medida de lo posible trataré de complacerlos. Mis compañeros, los técnicos que hacen posible la emisión correctísima de la hora 25, mis otros colaboradores, yo mismo les deseamos a ustedes la mejor de las suertes posibles. Muy buena noche. Amables amigos, ha llegado el momento de retirarnos del aire, quienes trabajamos aquí en XHDF TV Canal 13. Agradecemos el favor de su atención a lo largo de nuestras transmisiones. Esperamos haber logrado nuestro propósito de servirles, y esperamos también contar con su amable atención todos los días a partir de las 7 de la mañana, en nuestro noticiario desde temprano. Una vez más, gracias por su preferencia y felices sueños. ¡Gracias! 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 Gracias.